Vamos a seguir con la información, esta tarde me encuentro muy bien acompañada y es que me acompaña el doctor Manuel San Pablo Tobar, él es vicepresidente de la Sociedad Oaxaqueña de Médicos Generales y también estoy acompañada del doctor Juan Salinas Gervasio, quien es tesorero de esta sociedad. Muy buenas tardes y bienvenidos. Pues es un gusto que estén aquí con nosotros, sobre todo para platicarnos un poco acerca de un evento que tienen en puerta ya muy próximamente, pero antes de entrar en este tema me gustaría que me platicaran un poco acerca de esta sociedad que tienen, ¿hace cuánto inició aproximadamente y también cuál es alguno de los objetivos? Bueno, miren, la Sociedad de Médicos Generales inició a mayo de 1977, ya tiene 33 años la Sociedad de Médicos Generales de Estado de Oaxaca. La misión de la Sociedad de Médicos Generales es actualizar a todo médico general de primer contacto con el paciente. Así como las enfermedades evolucionan constantemente, el médico debe estar constantemente actualizándose tanto en diagnóstico como en tratamiento. Un ejemplo muy claro es el coronavirus actualmente. Nosotros como Sociedad de Médicos Generales hacemos dos concursos por año, hacemos talleres, sesiones médicas cada mes. Es para todo el labio médico y para toda persona que quiera saber más acerca de medicina general. Claro, y sobre todo y también, y como ya lo mencionaba, para mantener actualizado en estos temas de interés, doctor, algo que nos quiera agregar. Fíjese que la Sociedad de Médicos Generales, por sus siglas SOMEGEO, tiene ya un buen tiempo de estar actualizando a la sociedad, en este caso a los médicos de nuestro estado. Afortunadamente hemos tenido bastante reciprocidad y nuestros congresos tienen un aval. Tal vez somos de las pocas sociedades o colegios que nos avala el Comité Normativo para Médicos Generales, los cuales nos dan puntajes para recertificación o certificación, en su caso de sus propios colegios. La Sociedad de Médicos Generales es una asociación civil sin fines de lucro. Nosotros prácticamente vivimos o estamos todavía por nuestras propias cuotas como médicos. Los congresos tienen un costo. Tenemos ponentes de gran renombre, tanto locales como nacionales. Y bueno, pues estamos, creo yo, que si no en el primer lugar, uno de los primeros lugares de sociedades que hacen congresos médicos en nuestro estado. Claro, y desde luego con una felicitación por ello. Y también, pues ya entrando en el tema, doctor Manuel, pues platíquenos un poco acerca de este también evento que tienen en puerta. Y sobre todo también que es un tema de mucho interés para la comunidad de los médicos generales. Así es. Cada mes tenemos sesiones médicas, el último viernes de cada mes. Por lo general se hace en la Facultad de Medicina de la UACO. Cuando no se puede, se hace en el Hospital del ICTE. Y nosotros venimos para invitar a todos los médicos generales para nuestro próximo congreso, el mes de mayo, el día 21, 22 y 23 de mayo. Un hotel muy conocido, acá en el Cerro del Sotín. Esos días va a ser el congreso de Medicina General y van a haber de diferentes especialidades. Vamos a contar con temas de traumatología, infectología, obstetricia, ginecología. Para que todos los compañeros médicos, médicos generales, familiares, especialistas, enfermeras, TUM, técnicos de emergencias médicas, estudiantes de medicina, así como los médicos que están en sus servicios sociales y médicos de interno y pregado, puedan acudir para actualizarse. Y además de eso, para que vean cómo los libros no se traducen o no, sino que va actualizándose la información. Y una cosa es leer y otra cosa es el paciente tenerlo enfrente. Para que sepa el médico general a lo que se expone diariamente y el tratamiento y el diagnóstico va cambiando constantemente. Claro, y también uno de los objetivos, compartir experiencias de esta manera. Doctor Juan Salinas, tengo entendido también, digo que este evento va a tener una cuota, me gustaría también que lo compartiéramos para todas aquellas personas que nos estén viendo en este momento. Así es, miren, esa es una de las razones por la que nosotros de alguna manera pues tratamos de dar ese buen servicio en los congresos. Las inscripciones para este nuestro congreso serían para los médicos no socios de mil pesos, para los médicos socios de ochocientos pesos, para las enfermeras, que también tenemos el gusto de que lleguen a nuestros congresos, de cuatrocientos pesos y los estudiantes de trescientos cincuenta pesos. Todo esto es con el fin de subrogar primero el espacio donde nosotros estamos actualizándonos por los tres días. Y obviamente brindarles a ellos un pequeño coffee break, que más quisiéramos brindar algo más, pero lamentablemente en ocasiones no podemos, estamos muy restringidos, pero con el gusto de hacerlo. Ahí está la Sociedad de Médicos Generales del Estado de Oaxaca. Perfecto, y sobre todo también invitar a aquellos médicos generales que aún no están unidos a esta sociedad, pues que se sumen también a este proyecto y de esta manera también, como ya lo comentaba, van a estar pues accediendo también, teniendo, digamos, ciertos privilegios en cuanto a costos que tienen las conferencias o estos talleres. Pues bueno, les agradezco muchísimo la invitación que nos han venido a hacer. ¿Algo que quieran agregar rápidamente? Por favor, si usan ser parte de la Sociedad de Médicos Generales, ya tenemos membresías, esas membresías sin ningún costo y esas membresías les ayudan mucho para ir a varios congresos, no nada más de la Sociedad de Médicos Generales, a congresos de especialistas, para disminuir su costo. Bueno, pueden entrar a la página de la Sociedad de Médicos Generales del Estado de Oaxaca, como SOMEGEO, en Facebook, y ahí van a tener la respuesta a cada pregunta que tengan. Perfecto, doctor Manuel, doctor Juan, muchísimas gracias. Agradecemos de antemano el tiempo brindado. Gracias. Gracias.